Guante es una empresa que nace en el año 1928, es una empresa familiar y una empresa que se dedica al desarrollo y producción y venta de calzado. Así que hoy día Guante es una empresa que ya adaptándose a los nuevos cambios y desafíos del mundo, un mundo mucho más globalizado donde toda la cara de abastecimiento a nivel global es mucho más cercana y rápida. El gran desafío está cómo podemos encantar a nuestros clientes a través de nuestra pasión y nuestro amor que tenemos hacia el desarrollo de calzado y accesorios. La tecnología es fundamental y toda nuestra operación logística la trabajamos con OWMS, con Oracle. Ha sido un camino de iniciar una relación de partnership en el cual hemos sentido un tremendo apoyo por parte del equipo de Oracle. La verdad es que estamos muy contentos y con mucha esperanza de seguir mejorando día a día y de presentar un nivel de servicio de excelencia rápido y flexible para poder responder a la necesidad de nuestros clientes. Yo creo que la gran ventaja competitiva que tenemos hoy día de trabajar con el WMS Oracle es que es un software as a service que básicamente está en la nube y tiene una facilidad tremenda para generar las integraciones con otro tipo de sistema. ¿Qué podemos esperar de nuestro partnership con Oracle en el futuro? Espero que hubo éxito en nuestra relación y que juntos podamos enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante, si allá sea hacia donde dirigimos nuestros próximos pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!